Claro, y habías hecho talleres con un poco de gente, pues aparte de lo de Carlos Yepes, tan bonito que hablaste ahora, hubo después muchos profesores y profesoras en esa iniciación teatral y musical y artística. Por supuesto, por supuesto, pero retomando un poquitico de dos hilos que se nos quedaron sin cortar, de los futbolistas que hablaban del Manco Zapata, y también recuerdo que ahí junto a la BEDU estaba la tapicería del Capi Jaramillo, y que en la esquina estaba la pieza donde murió Cresencio Salcedo. Yo termino en el colegio de San José y quiero hacer teatro, quiero estudiar música, pero es imposible, tengo que hacer una carrera, una carrera, y claro, la carrera era medicina, tenía que ser, yo, mi padre soñaba con tener un Dr. Kilder, o algún médico de esos, sobre todo un médico de cine, un médico de películas, y, o si no era el Dr. Kilder tenía que ser Perry Mason, un abogado, en mi casa hay un médico y una abogada, afortunadamente, porque yo traté entonces de pasar a la Universidad de Antioquia, pasar a la Universidad Nacional, de pasar a muchas universidades, me aceptaron para una segunda opción en la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho, pero preferí irme para España, a Valladolid, a estudiar medicina en la Universidad de Valladolid, por la época prácticamente...